Vamos a compartir estos sonidos con las intervenciones al hilo telefónico en vivo y directo del abogado especialista en temas constitucionales y a su vez constituyente de la República, Germán Escarra. Es un gusto, doctor, poder saludarles. Ya hemos presentado diferentes elementos para el debate. Me gustaría saber, en primer lugar, la apreciación de lo que fue la condena del dignatario venezolano en medio de una pandemia ha recrudecido ese sistema que desde el año 2015 ha imperado contra Venezuela, que son las sanciones, las medidas coercitivas y el bloqueo comercial. Bueno, muchas gracias. La verdad es que lo primero que hay que afirmar es que se trató de una intervención magistral de un estadista. El presidente de la República, en razón de su cargo, es jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también es jefe de Estado, lo que presupone una visión muy integral de la comunidad nacional y de su inserción en las relaciones internacionales. El presidente transversalizó su discurso con varias ideas fundamentales. La primera es la del COVID-19 y cómo puso de relieve, incluso en países que se llaman desarrollados, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, y el tema de la vulnerabilidad en la sanidad pública de muchos de esos estados, confrontándolo con la realidad venezolana, con la planificación que se ha hecho en Venezuela y la conducción estratégica para poder avanzar por encima de esta pandemia y procurar que no ocurran hechos dolorosos, masivos, como ha ocurrido en otros países de Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en Perú, para solo mencionar algunos. Luego el presidente de la república se refirió directamente a los poderes imperiales de los Estados Unidos, a esa visión unipolar que entra en confrontación con la inmensa mayoría de la comunidad internacional, que tiene una visión más bien policéntrica, muy plural, en el orden del poder, y que, por el contrario, se abre a formas distintas de actuación en la vida internacional, mientras los Estados Unidos actúan con la idea de estos elementos y medidas de coerción unilateral que no tienen legalidad alguna, porque además son transjurisdiccionales, además no respetan las garantías establecidas en tratados internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y como la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en lo que tiene que ver con la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos de los países, la protección de los derechos humanos, y, por supuesto, la cláusula de igualdad que es tan importante entre los Estados. Esto ocurre en el marco de la 75 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, y nos obliga, aunque brevemente, a recordar su antecedente después de la Primera Guerra Mundial en la Liga de las Naciones, luego de la Segunda Guerra Mundial con Woodrow Wilson en la idea de la Organización de las Naciones Unidas y su antecedente primario y fundamental, que es el pensamiento de Simón Bolívar, nuestro padre libertador, en la propuesta del Congreso Anfitriónico de Panamá y en la idea de reunir el mundo en una sola estructura de naturaleza federal. Se observa, además, en el discurso que el presidente desarrolló la doctrina de Estado que está prevista en la Constitución, el tema latinoamericano y del Caribe, la garantía de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme, el equilibrio ecológico, los bienes ambientales, e incluso aspectos sumamente concretos de nuestra Constitución, que señalan que las relaciones internacionales de la República deben responder a los fines del Estado en el ejercicio de la soberanía, de los intereses del pueblo, de los principios de independencia, de igualdad entre los Estados, como dije, de libre determinación y no intervención, para superar los conflictos internacionales a través de la cooperación. Es en ese marco que me permito de verdad destacar, como venezolano, no sólo como miembro de la Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo, sino como venezolano, como patriota, que nos duele el país y el despojo de que fue objeto de su territorio. El presidente fue muy claro en la idea de solucionar pacíficamente las controversias de acuerdo a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, Venezuela reiteró su apego al Acuerdo de Ginebra de 1966, en el objeto, propósito y razón de ese acuerdo, que mandata alcanzar una solución práctica y satisfactoria, que en todo caso debe atender a los procedimientos previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. De tal manera que esa es la diplomacia de paz y de soberanía que ha venido proponiendo la revolución bolivariana en el tema en general geopolítico de nuestra frontera, pero también en el tema específico de nuestra situación con Guyana y la recuperación del territorio que le fuera arrebatado por las potestades y por los poderes coloniales de entonces unidos a los Estados Unidos y a la Gran Bretaña. Esta posición firme, invariable, que ha tenido el presidente y que transversaliza toda su actuación, se resume en respetar los valores del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, el Acuerdo de Ginebra, pero también en la firmeza y resiedumbre para llevar adelante nuestra reclamación en la contención que se tiene, que está viva, que está permanente para recuperar nuestro territorio. El presidente pasó también a una interpretación de orden geoeconómico, ya no solamente de orden geopolítico, frente a los bloqueos, frente a lo que algunos llaman sanciones o medidas coercitivas unilaterales que podrían calificarse de parte de los Estados Unidos y su actuación en delitos de lesa humanidad. con agua, con varios países, a los que los Estados Unidos y su potestad imperial han pretendido vulnerar en la misma forma en que ha querido hacerlo con Venezuela. De verdad fue un discurso diáfano, claro, donde hay una doctrina de Estado y donde el presidente se presentó como jefe de Estado de Venezuela, por cierto, reconocido por la comunidad internacional y en particular por su principal organización, que es la Organización de las Naciones Unidas. Presidente, como ustedes lo dijeron hace rato, intervino varias veces y creo que es la tercera vez en las Naciones Unidas, en esta 75 reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, vuelve a ser reconocido como el presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ante ese reconocimiento, doctor, me gustaría también su apreciación sobre un tema. Mientras se está celebrando los 75 años, esta semana, el lunes exactamente, se hizo una reunión como preludio. Al mismo tiempo, Estados Unidos aceleró un proceso sancionatorio contra el propio dignatario, que es reconocido por este instrumento del multilateralismo a nivel global, al igual que Irán, países soberanos. Ya también el presidente Rouhani tomó la palabra. Pero me gustaría su consideración, como experto en materia constitucional y del derecho también internacional, el jefe de Estado tocó un punto clave. Él dijo, en 1945, la ONU fue determinante para que naciera un nuevo mundo en la posguerra. Pero ahora tiene que reformarse, ser más activa, tener un rol desde el punto de vista del desarrollo, el respeto de su carta, que sea más exigente, sobre todo con los Estados miembros, que son partícipes de este sistema multilateral y que lamentablemente, como el caso de Estados Unidos, no es respetado. ¿Qué se puede esperar después de esta presentación? Y sobre todo, que no solo lo ha manejado el presidente Nicolás Maduro, también lo hizo Xi Jinping, diciendo qué rol va a jugar la ONU en la pospandemia. Lo mismo dijo también Vladimir Putin el día de ayer y el propio Recep Tayyip Erdogan. Líderes mundiales que están exigiendo un rol más protagónico y más activo de las Naciones Unidas. Yo creo que se resume en esa parte donde el presidente señaló la sustitución de paradigmas. Esa sustitución de paradigmas presupone una organización de las Naciones Unidas mucho más fuerte, más democrática en lo interno, apelando al equilibrio internacional y de ninguna manera subordinarse a los intereses imperiales y a los valores, en definitiva, del derecho internacional que están en la Carta de Nueva York, que es la Carta de las Naciones Unidas, y que están también en varios de los tratados que acompañan a la Carta de las Naciones Unidas, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Culturales y Educativos, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, entre otros tratados que tienen que ver con el conjunto de valores de un nuevo derecho internacional que exige el bien común, el respeto a la dignidad de los pueblos, la reciprocidad en el principio de igualdad y no de preeminencia o de supremacía ante la ley, ante el Estado de Derecho Internacional, el respeto a los estados nacionales y a la decisión, a la voluntad de su pueblo, que a fin de cuentas es la base de la democracia, el conocimiento, la expresión de la mayoría, como desde la antigüedad en Atenas lo dijo tu civiles, y ha sido así hasta el día de hoy. De tal manera que esos valores a los que apela el presidente para un nuevo orden internacional que sea capaz de garantizar la paz, la igualdad entre los estados, la autodeterminación, la no intervención y la no injerencia en los asuntos internos constituyen las garantías de un nuevo tiempo. Y para allá impulsó el presidente con mucha fe, con mucha convicción, por supuesto, con mucho respeto al secretario general y presidente de la Asamblea y también a la propia Asamblea, llamando desde la pluralidad a la unidad para la paz. Como lo ha hecho en el orden interno, el diálogo del presidente de ninguna manera presupone que nadie cambie su ideología o su visión en lo que respecta a Venezuela, siempre que esté en el marco de la Constitución y en la idea de la paz. Esas garantías son las que nos unen a todos a pesar de las diferencias que pudiéramos tener en la interpretación de las instituciones políticas y sociales y en la propia evolución del Estado venezolano. Bueno, esto se traspoló en el discurso deliberadamente de parte del presidente para estimular a las autoridades y por supuesto a la comunidad internacional en este sentido. Yo también me había dado cuenta igual que tú de lo que China, de lo que Rusia y otros países venían diciendo en relación a lo que sintetizó el presidente como sustitución de paradigmas a partir de ese tiempo que se van a llamar la post-pandemia. ¿Qué va a ocurrir? ¿De qué manera vamos a enfrentar las nuevas realidades? ¿Cuáles son los valores que deben tener preeminencia? Y allí los expulso pues con muchísima claridad en forma inequívoca y afana. Ahora bien, constituyente, me gustaría cambiar de materia pero para ello lo invito a que escuchemos al dignatario. Se refirió al aspecto electoral, un punto álgido en la agenda mundial sobre todo en medio de una pandemia. Venezuela, al igual que más de 30 países están convocando elecciones en este año 2020, cada quien de forma soberana y constitucional. Vamos a escuchar, doctor, qué dijo al respecto y además la invitación a la comunidad internacional a que venga a disfrutar de la democracia venezolana. El pasado 3 de mayo Venezuela enfrentó un intento de unir cursión marítima de un grupo de mercenarios y terroristas financiados por el gobierno de los Estados Unidos y entrenados en territorio colombiano. con el apoyo total y absoluto de los gobiernos estadounidenses y de Colombia. Ese grupo de terroristas fue enfrentado en tiempo real por la unión cívico-militar-policial siendo neutralizados y capturados los perpetradores de este ataque, de esta incursión armada contra Venezuela, quienes se encuentran a las órdenes de las instituciones judiciales para el debido proceso. Igualmente, recientemente, capturamos un espía estadounidense con armamento de guerra y documentos relativos a nuestra industria petrolera y eléctrica. Es un asedio cotidiano que hemos ido enfrentando, desmontando, denunciando, desenmascarando uno a uno. Y me pregunto, ¿cómo puede calificarse una acción terrorista en medio de una circunstancia humanitaria extraordinaria como la que vivimos con la pandemia del COVID-19? ¿Cómo la puede calificar la humanidad? Lo mínimo que podemos decir es que se ha impuesto la desmesura, que es el más terrible de los pecados, que parece haberse apoderado completo de las élites estadounidenses. Es por ello que la República Bolivariana de Venezuela reitera la necesidad de reivindicar los principios de respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, expresado en la Carta de Naciones Unidas que nos une a todos, cuya violación ilegal por parte de algunos Estados miembros de esta organización motivados por razones innobles está poniendo en peligro la estabilidad de nuestro país y de la región latino-caribeña. Vamos a hablar ahora acerca de eso, más adelante doctor, tocaremos el tema electoral, una amenaza que se convirtió no solamente en amenaza, sino en una ejecución frustrada, afortunadamente, por todas las autoridades venezolanas. pero cómo debe considerarse y me gustaría su apreciación al respecto, fue una pregunta que dejó abierta el presidente de la República para no hacer algún tipo de señalamiento respetando la diplomacia que impone Venezuela, pero realmente no es cualquier cosa, se ha banalizado, inclusive hasta hace dos semanas ya fue reivindicada por algún sector colombiano la operación Gedeon aprendiendo a muchos de los que estuvieron complicidad con este elemento. Él acudió exactamente a la ONU a través de este video para ser testigo exactamente de lo que ocurrió en el país el pasado 3 de mayo que no fue poca cosa, lo que se firmó con el contrato con Jordan Goodrow y Juan Guaidó era asesinar al jefe de Estado e instaurar durante 18 meses en Venezuela ya firmado y ya con los planes perversos una dictadura y un sistema que reprimiera y asesinara a quien quisiera con total impunidad como instrumento de denuncia ¿qué repercusión puede tener esto y además ante la comunidad internacional ¿cómo queda el aspecto de quienes avalaron lamentablemente dicha operación? Doctor Bueno, la verdad es que fue una denuncia muy clara sobre hechos ciertos expedientados comprobables verificables y donde hubo situaciones extremadamente graves entre ellas la que se recuerda con mucha claridad es el intento de perpetrar un asesinato en el presidente de la república y el alto mando político y el alto mando militar eso mediante mecanismos de carácter tecnológico y por otra parte con la incursión en nuestras playas en el Caribe nuestro de terroristas de personas muy entrenadas los que fueron tomados y reducidos y luego entregados a las autoridades públicas por los pescadores de Chuado eran casualmente gente muy entrenada que había participado en estas guerras internacionales que realiza los Estados Unidos lo mismo podemos decir de la mención que él hace del terrorista que acaba de ser encontrado hallado y reducido también para someterlo a las autoridades públicas y por supuesto al Estado de Derecho y a los procedimientos que corresponden ante la gravedad de esos hechos punibles se trataba de un terrorista muy bien armado muy bien organizado muy bien formado bien ejercitado es decir el presidente quiso colocar sobre la mesa de la Asamblea de las Naciones Unidas el tema de la violencia no solamente el tema geoeconómico o el tema del asedio sino el tema muy grave de la violencia contra un pueblo que lo que quiere es paz un pueblo que ha resistido un pueblo trabajador con unas autoridades constitucionales comenzando con el presidente de la república cuyo discurso reiterado es el del diálogo la comprensión la búsqueda de fórmulas de acuerdo a los efectos de avanzar en los objetivos y cometidos de la Venezuela que todos queremos y de la felicidad del pueblo de Venezuela yo creo que esto va a llevar pienso a la necesidad de elaborar nuevas normas no solo la reorganización de las Naciones Unidas sino también nuevas normas de carácter internacional que sean aplicables de manera directa de manera concreta ante estos hechos tan graves que allí fueron denunciados pienso que con el objeto de campanear de alguna forma la conciencia internacional no es posible que Venezuela haya estado asediada de esa forma sus autoridades constitucionales sus instituciones y que no se produzcan medidas en el orden internacional independientemente de que sea una hilera de estados subordinados a los poderes imperiales de los Estados Unidos Venezuela ha resistido y seguirá resistiendo con mucha claridad con mucha resiedumbre con mucha fortaleza con su presidente con el gobierno bolivariano y con la revolución bolivariana y sus valores y sus principios frente a las armas de ellos estamos oponiendo valores y principios frente a la idea de la guerra estamos oponiendo la paz frente a una conducta salvaje estamos oponiendo el derecho internacional ese es el camino que se ha seguido que es doctrina de la revolución bolivariana y que llevaremos adelante hasta finalmente doblegar a los violentos a los apátridas a los que no sienten dolor ni ninguna percepción por nuestra queridísima Venezuela hay algo que se les olvida a estos sectores unidos a los poderes imperiales de los Estados Unidos y es aquella frase muy lapidaria del comandante Chávez tenemos patria tenemos patria y eso es verdad cualquiera que esté alrededor del pueblo de las comunidades de los barrios de las plazas de las calles de Venezuela sabe que tenemos patria en ese sentido en el sentido de solernos en el sentido de defenderla en el sentido de actuar de manera conjunta como lo haría Venezuela si se presentara una situación en extremis también doctor hay que recordar que ha sido sistemático la primera presentación la primera presentación le correspondía en 2013 y no acudió lo acabamos de revisar ahora por una amenaza clara concreta de atentar contra su vida en 2014 denunció la conspiración lo hizo reiteradamente también en el año 2015 con Barack Obama en la Casa Blanca y hasta el año 2018 y 2019 presentó pruebas directas de los magnicidios que fueron auspiciados desde Colombia con el narcotráfico y también por la DEA desde Estados Unidos pero ahora tocamos un tema fundamental que son las próximas elecciones que es una coyuntura importante y que tiene en vilo ahora mismo a muchas de las personas que hacen vida dentro de la política venezolana tomando en cuenta la necesidad constitucional de renovar el parlamento vamos a escucharlo doctor y me gustaría su apreciación como abogado constitucional pero también como integrante de esa asamblea nacional constituyente que tanta paz y que tanta estabilidad le ha dado al país y no cesaremos señor presidente en nuestro empeño en esta dura tarea en fin cumplimiento de los mandatos establecidos en nuestra constitución nacional aprobada en referéndum por el pueblo de Venezuela en diciembre de 1999 se llevarán a cabo el próximo domingo 6 de diciembre de este año 2020 la elección democrática número 25 en 20 años esta vez para renovar el poder legislativo con la participación de más de 14.400 candidatos y candidatas de más de 107 organizaciones políticas de todo el espectro ideológico nacional en Venezuela puedo decirle existen todas las garantías necesarias para celebrar los comicios parlamentarios y por ello hemos invitado al mundo que nos acompañe a que sean testigos de una democracia viva nada ni nadie podrá quitarle al pueblo de Venezuela su derecho a elegir al nuevo poder legislativo pues esta es una herramienta fundamental para la existencia colectiva y será expresión de la voluntad del poder originario nadie decide por nosotros los venezolanos y las venezolanas en pocos segundos doctor esbozó una realidad constitucional de nuestro pueblo y además la amplitud de las garantías y la participación pocos países a nivel mundial pueden tener 107 partidos políticos de manera vigorosa activa postulando candidatos y además se van a escoger 277 hombres y mujeres con sus respectivos en este caso suplentes pero son 14.400 es decir una amplitud una pluralidad lo que va a reinar en esta elección que dijo va a ser el número 25 en 21 años colocando el sistema electoral y a la democracia venezolana como la que más se ha renovado y la que más ha participado en elecciones en este siglo 21 es acertado este llamado también para convocar a una misión de las Naciones Unidas a que acompañe el proceso siempre respetando nuestra soberanía le pregunto esto tomando en cuenta lo que ha sido la posición de algunos gobiernos de irrespetar la soberanía venezolana pero sobre todo decir que es imposible renovar el parlamento venezolano tomando en cuenta la coyuntura nacional o simplemente algunos alegan el tema de la pandemia esta exposición que hizo el jefe de estado aclaró el panorama realmente es reivindicativa hay que sentirse representado como venezolano con este discurso en primer lugar el jefe de estado dejó muy claro una posición invariable de carácter democrático frente a las elecciones no es que se pueda ensombrecer la idea electoral muchísimo menos con argumentos que no son válidos el argumento de que no hay garantías no es válido recordemos que un poco más de 70 partidos y más de 14 mil candidatos concurren al hecho electoral en segundo lugar se amplió la representación electoral prácticamente incrementada en un 60% de las curules parlamentarias con lo cual no solamente que se abren más espacios sino que la representación proporcional a la que tanto se refería la oposición democrática bueno está ahora en marcha está ahora en las resoluciones del consejo electoral y el 6 de diciembre pues seguramente nosotros tenemos una gran pluralidad tendremos una gran variedad de posiciones de partidos de representantes que es lo que hace vital y muy viva a la democracia venezolana claro está hay un sector muy minoritario muy escandaloso muy alto gritón que cree en la violencia persiste en la violencia no cree en la constitución no cree en el estado de derecho no cree en las libertades fundamentales pero gracias a Dios un sector muy pequeño en realidad la inmensa mayoría como lo podemos observar en Venezuela va a participar y ya hay una decisión del pueblo venezolano en todas las regiones en todos los sectores a nivel nacional yo soy candidato lista número uno por el estado Aragua eso me obliga a revisar los circuitos a revisar el liderazgo a entrar en relación con quienes van a competir y concurrir y yo te puedo decir que tanto en Aragua como en muchos de los estados del interior va a haber una participación mayoritaria para intentar buscar por los mecanismos democráticos precisamente este es uno de los más importantes la solución a los grandes problemas de Venezuela porque de lo que se trata es de sustituir democráticamente y de una vez por todas los procesos imaginarios las mentiras los presidentes cualquiera que se juramentan en las calles la usurpación la idea del golpe de estado el pedirle a los estados unidos que intervenga militarmente el bloqueo económico que afecta directamente la seguridad alimentaria el tema médico el tema de la salud el tema de los fármacos el tema de las medicinas todos estos aspectos tienen que ser necesariamente tratados en la nueva asamblea nacional además de hacer un esfuerzo de recuperación del saqueo internacional de que hemos sido objeto por parte de este grupo de ladrones que en armonía con los poderes imperiales y con sectores del exterior bueno han devastado económicamente a la república gracias a dios esta es una tierra de gracia con muchos recursos con muchas posibilidades y con una conducción muy firme del presidente de la república en el orden estratégico lo que ha permitido que podamos avanzar que la seguridad alimentaria avance que la entrega de soluciones habitacionales no se detenga que en medio de la pandemia se pueda proteger de manera directa con fuerza y con muchísima solidaridad y humanismo y sin discriminación y sobre todo atendiendo inclinándonos pues hacia quienes menos tienen a los pobres al pueblo todo esto se ha podido hacer aún en medio de la pandemia y de la acción de los poderes imperiales particularmente de los Estados Unidos y de sus cómplices aquí en Venezuela en consecuencia el acto parlamentario del 6 de diciembre es un acto luminoso es un acto profundamente democrático es un acto que convoca al mundo a todas las naciones a verlo porque además tenemos un sistema electoral muy extraordinario muy perfecto un sistema que puede ser auditado antes dejen y después un sistema de mucho control y de mucho respeto a la voluntad del pueblo venezolano de las venezolanas y venezolanos que van a votar en cuanto al tema de la pandemia los Estados Unidos están convocados ahora en noviembre a escoger al presidente de la república y es el centro de la pandemia mundial hemos tenido elecciones en el Caribe ahorita hay unas elecciones parciales en España en Italia también hubo elecciones y todo en medio de una situación de pandemia es cuestión de tomar las medidas adecuadas de protección a nuestros ciudadanos y cumplir con la constitución nosotros no podemos saltar la norma la norma es muy clara el 5 de enero del próximo año tiene que instalarse la nueva asamblea nacional con su nueva directiva y su nueva integración no lo dice de manera abstracta ni evanescente lo dice de manera explícita no hay lugar a interpretaciones porque es a letra es lo que dice la letra la norma de tal manera que en el cumplimiento del cauce constitucional debemos asistir el 6 de diciembre a votar responsablemente y a partir de allí quienes salgan electos bueno integrarán la nueva asamblea nacional y estoy seguro iniciarán un camino distinto para la paz el desarrollo y el progreso de Venezuela doctor muchísimas gracias por su apreciación siempre tan atinado y oportuna su criterio y además su análisis en función de este discurso histórico del dignatario venezolano que hemos profundizado en cada uno de los detalles desde la primera participación en el año 2014 hasta este año 2020 un gran abrazo y el mayor de los éxitos fue el doctor Hernán Escarra constituyente y además abogado especialista en el aspecto constitucional de los detalles